Hola, hola, muy buenas. Hoy os voy a enseñar a instalar vuestro WordPress en vuestro ordenador sin necesidad de tener ningún host, ni ningún almacenamiento de la nube, ni nada de esto. Lo podéis hacer desde vuestro escritorio, toquetear, poner que si el Elementor, que si el Divi, todos estos constructores, temas, podéis romperlo, lo que queráis, practicar antes de poder usarlo en host o si queréis hacer vuestro proyecto en local, que es como lo vamos a aprender a hacer hoy, y luego ya haces un backup y lo subes a la nube, esa página que te has currado en local, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto? Os voy a enseñar una manera. Necesitamos un programa que ejecute todo esto en local, haga su base de datos y sus historias, ¿no? No voy a entrar en tecnicismo porque no es la filosofía del canal. Así que vamos a descargar, nos metemos en Google y ponemos champ, ¿vale? Con dos P's, champ, y nos vamos al primer resultado, este de aquí, ¿vale? De Apache Friends, y si no encontráis el enlace, lo tenéis en la descripción del vídeo, así que por ahí ningún problema. Depende, si usas Linux o Mac o Windows, pues tienes aquí cada versión. Yo voy a descargar la de Windows. Me espero un ratito y esto se tiene que descargar ya. Aquí te pones, si tú descargas, no empieza, pues dale click aquí. Pues va a ser que sí porque no me está haciendo ni caso. Y nos llevará a esta página de aquí, donde descargaremos la última versión. Es el SoulForge. Y aquí sí que se nos descargará. Ahí la tenemos, abrimos el archivo. Vamos a instalarlo. Nos aparecerá esto, le damos a aceptar. Le damos a siguiente. Instalamos todo esto que nos pone, que no nos falte nada. Vamos a darle a next. Va a ser necesario. Lo vamos a instalar en la raíz, en C. Ya sé que vosotros queréis instalarlo igual en otro lado. Instalarlo en la raíz de C. Hacedme caso porque suelen haber errores. Le damos a next. Le ponemos el idioma inglés porque eso, inglés o alemán. Y alemán como que no. No habláis todos alemán, ¿verdad? Así que inglés, le damos a siguiente. Y esperamos a que se instale. Venga, ya queda poco. ¡Instálate, tú puedes! Cuando la barra llega al final, nos aparece esto. Le damos a permitir. Es simplemente para permitir las redes públicas. Porque vamos a utilizar un servidor local que se va a abrir con nuestro navegador. Entonces, ahora nos dice si queremos abrir el control panel ahora mismo. Le vas a decir que no. Lo vamos a hacer nosotros a mano. Ya tenemos el champ instalado. ¿Dónde está? Lo podéis buscar aquí en la barra de búsqueda. Aquí de Windows. Vale. Champ control panel. Le damos. Y aquí se nos abre el panel de control. Pero esto no sirve de nada si no tenemos WordPress instalado. Le vamos a tener que instalar WordPress. ¿Cómo? Le vamos a dar... No, no, no. No le vamos a dar a nada. Primero vamos a descargar el WordPress. ¿Dónde se descarga? Y nada. Nos vamos a Google y ponemos descargar WordPress. Ponemos descargar WordPress en vez de WordPress. Porque la página de WordPress no tiene para descargar WordPress. Pero WordPress.org sí. ¿Vale? Está la página oficial de WordPress. Donde podemos descargarlo de manera totalmente gratuita. Os dejo el enlace en la descripción para aquellos perezosos que nos guste teclear en Google. Y aquí en la página principal de WordPress. Aquí lo pone. Descárgalo o instala por tu cuenta. Me va a bajar la última versión que hay ahora mismo. El procedimiento para este tutorial será igual en esta versión. En las antiguas o en las modernas. Siempre es igual. Le voy a dar a descargar WordPress. Automáticamente se me está descargando aquí. Simplemente vamos a esperar. Ya se ha descargado. Aquí lo tenemos. Y ahora voy a abrir el Champ control panel otra vez. Y le voy a dar a Explorer. Para que nos abra los archivos locales. Como podéis ver está instalado en la raíz del C. Y la carpeta de Champ. Y aquí está todo lo del programa. ¿Dónde va la carpeta de WordPress? Muy fácil. Está aquí en htdocs. Es donde va la carpeta de nuestra página web. Así que vamos a hacer lo siguiente. Tenemos esta carpeta de WordPress comprimida. La vamos a abrir. Y nos viene una carpeta llamada WordPress. Dentro de esta carpeta de WordPress está todo el contenido ya preparado para que se pueda instalar el WordPress. Entonces vamos a descomprimir esta carpeta arrastrándola en el contenido de htdocs. Va a tardar un ratito en descomprimirse. Depende del ordenador que tengas. Y aunque sea muy buen ordenador, tarda igual. Así que mejor no digo nada. Ya tenemos la carpeta descomprimida de WordPress dentro de htdocs. Muy importante que esté dentro de htdocs. Imaginaos que dentro de esta carpeta... No, imaginaos no porque es así. Dentro de esta carpeta está nuestra página web. Entonces vamos a llamarla esta carpeta como se llamaría nuestra página web. En este caso os recomiendo que sigáis mis indicaciones y lo hagáis igual que yo. Luego en el futuro lo haréis como vosotros queráis. Pero hacedlo de esta manera. Yo voy a poner web local. ¿Vale? Este va a ser el nombre de mi página web. Web local. Voy a abrir mi control panel y voy a darle a Start, Apache y MySQL. MySQL es para las bases de datos. ¿Vale? Le decimos que permitir y todos contentos. Nos vamos al MySQL. Vamos a darle aquí a administrar. Y nos abrirá en el navegador nuestro phpMyAdmin, que es la interfaz para gestionar la base de datos que ahora mismo no tenemos ninguna. Tenemos estas de aquí. Estas son las bases de datos. No voy a profundizar en bases de datos porque para esto hay un bootcamp entero para aprender bases de datos. Lo que vamos a hacer, lo que os voy a enseñar más bien, es a crear una base de datos para esta nueva web que hemos creado. Entonces le vamos a dar aquí a nueva. Aquí tenemos para crear una nueva base de datos. Le vamos a llamar igual que el nombre de la carpeta a la base de datos. Como se llamaba, web local. La vamos a llamar completamente igual. Y le vamos a dar a crear. Ya está creada la base de datos. Una vez creada, donde pone Apache, le damos a administrar. Y veremos algo así. Local host barra dashboard. Para ir a nuestra web, tendremos que poner el nombre de la web. Local host barra web. Aquí ponemos web local. Si le damos al enter, ¿qué pasará? Que se nos abre el asistente para empezar a configurar la web. Como lo habéis hecho igual que yo, web local. Simplemente tendréis que seguir los mismos pasos. Aquí nos dan las instrucciones que yo os las voy a dar. No os preocupéis. Si queréis leeros, leerosla. Vamos a ello. Bien, nombre de la base de datos. El nombre de la base de datos que le habíamos puesto, recordad, era web local. Por lo tanto, le tenemos que decir aquí web local, que va a ser el nombre de la base de datos. Que va a ir a buscarla ahí para rellenar y poner ahí cosas en la base de datos. El nombre de usuario, importante. Aquí no podéis poner lo que queráis. Esto ya lo podéis poner más adelante. Pero aquí es importante que pongáis root y contraseña, dejarlo completamente en blanco. Servidor de la base de datos, dejarlo así. Y el prefijo de tabla lo dejamos así. Recordad, esto es una web local. Le vamos a enviar. Y si lo hemos hecho así, si lo habéis hecho así, siguiendo estos pasos, se os realizará la instalación como me está saliendo aquí en pantalla. Si ponéis otro nombre que no sea root y ponéis una contraseña, no se nos va a poner esto. ¿Vale? Así es importante que lo hagáis igual. Realizar instalación. Ahora sí, podemos poner el título que queramos. Yo le voy a poner web local. Aquí sí que podéis poner lo que queráis. El nombre de usuario que le vamos a poner. Yo le voy a poner prueba. Y la contraseña, pues nos sugiere una. Pues yo le pongo un, dos, tres o un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? Como esto es algo que voy a borrar cuando acabe el tutorial, me da igual que veáis la contraseña. Confirmar el uso de la contraseña de EBI porque si no, no nos dejará instalar. Pedir a los motores de búsqueda que no indexen el sitio. Mejor ponerlo. Aunque no hay nada que indexar porque está en local. Vamos a darle a instalar WordPress. Nos pide facilitar una dirección de correo electrónico. Me la voy a inventar. Me la voy a inventar. La dirección de correo electrónico. Vuelvo a confirmar el uso de la contraseña de EBI. Instalo WordPress. Es un correo inventado. No vamos a afectar a nadie. Vosotros podéis poner, si queréis, vuestro correo. Es bueno tenerlo porque si tenéis una web y perdéis la contraseña, os la enviarán a vuestro correo en caso de que queráis recuperarla. Vamos a darle a acceder. Y nos enviará esta página de aquí. Recordad. Pruebas. Y la contraseña era un, dos, tres, cuatro. Yo recomiendo que pongáis la contraseña que os sugiere que es más segura. Le voy a decir que me recuerde para que no me pida todo el rato la contraseña y acceder. Y ahora mismo ya estoy en la interfaz de WordPress. De hecho, si voy aquí al icono de ver la web, aquí se ve la web de prueba que nos instala nada más instalar WordPress. Es la web básica. A partir de aquí ya podemos instalar plantillas, constructores, poner plugins y todo lo que vamos viendo en el canal. Entonces, yo lo que os he enseñado es esto. A partir de aquí ya podéis ver otros tutoriales de cómo ponerle, por ejemplo, Elementor, Divi, el constructor, el Gutenberg, poner plantillas gratuitas. Tenemos tutoriales de todo esto. Lo tenéis en la descripción del vídeo. Y también lo pongo aquí. Al final del vídeo os lo pondré. Y otra cosa, porque me lo vais a preguntar. ¿Cómo accedo aquí? ¿Veis aquí el wp-admin? Vale. Si yo esto no lo pongo y solamente le doy a web local, voy a parar a web local. Vamos a hacer una prueba. Si yo pongo aquí localhost barra web local y le doy al enter, nos vamos a parar aquí. Pero si yo pongo localhost barra web local barra wp-admin, nos vamos a parar a la interfaz de administración. Es importante que sepáis esto, sobre todo para trabajar en local. A partir de aquí podéis hacer todas las pruebas que queráis. Romper la base de datos, romper el constructor. Bueno, hacer vuestras pruebas para no tener que hacerlo con una web que tengáis en serio. Subida a internet. Y estén viendo en directo que tengáis visitas o lo que sea. O la web de vuestro negocio. Por eso podéis hacer la primera local y luego la podéis subir tranquilamente a vuestro host. Si os ha gustado, dale un like. Date un like que yo lo vea. Comenta si tienes dudas o comenta en son de agradecimiento para que vea que realmente te ha servido esto. Y te has quedado hasta aquí porque no me creo que te hayas quedado hasta aquí. La gente no suele comentar que se queda hasta esta parte del vídeo. Porque esta parte es la mejor del vídeo. Es la parte donde me despido. Hablo con vosotros. Y os digo, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido? Coméntamelo. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha salido? Porque si te ha salido, imagino que estarás contento. Pero más contento estaré yo de que te haya salido y me lo comentes. Por eso quiere decir que he hecho este tutorial para ti. Y he contribuido a hacer algo bueno por la sociedad. Y eso me llena de orgullo. Así que sin más. Me despido. Un besazo enorme. Te quiero. Hasta la próxima.